Con jóvenes o con tardo-adolescentes, te das cuenta de que muchas veces lo tienen todo, salvo lo más importante que es la atención, el cariño, el afecto de su familia y sobre todo un sentido en la vida. Yo últimamente me ha tocado por distintas circunstancias encontrar o cruzarme con distintos jóvenes, chicos y chicas, que no tienen un motivo para levantarse por las mañanas. Es decir, una vez que han descubierto que si lo de sacar buenas notas en la universidad o ganar algo de dinero da de sí lo que da, como que se plantean. Y después de esto, ¿qué más hay? Simplemente esto se trata de sacar buenas notas, después de tener un buen trabajo, casarte o juntarte con alguien más o menos afín a ti, luego tener una jubilación y tener unos ahorros y ya está. Y dices, bueno, ¿y todo esto para qué? Y yo creo que hay pocos espacios en general donde podemos plantearnos estas cosas, ¿no? O sea, ¿qué hacemos aquí? Las grandes preguntas del ser humano desde que puso su pie por primera vez en esta tierra, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué sirve todo esto? O como te has dicho al principio del programa, con el tema de la pandemia y todo este sufrimiento, ¿por qué? Y todas estas limitaciones y el hecho de haber perdido a mi padre, a mi madre, a mi esposo, a mi hijo, o de haber perdido el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué sentido tiene todo esto, no? Y una gran tentación, sin duda, hoy en día es la desesperanza, ¿no? Nada tiene sentido. Bueno, pues el espíritu absolutamente nihilista de Sartre que permea tanto nuestra sociedad actual, ¿no? Nada tiene sentido.